... ...hoy he podido agradecer personalmente a nuestro almirante... ...la labor que he realizado durante estos años... ...que ha sido una labor increíble, inmensa... ...pese al COVID, de apertura de la Armada a la ciudad... ...de colaboración permanente con el Ayuntamiento... ...como bien ha dicho con otras instituciones... ...con la autoridad portuaria, con nuestra universidad... ...para seguir cultivando ese cariño... ...que tiene Cartagena a la Armada... ...Cartagena siempre ha crecido en torno a su puerto... ...y a su Armada, y así ha sido históricamente... ...y así debe seguir siendo... ...y es verdad que se han producido diferentes hitos... ...durante esta legislatura... ...que ha liderado personalmente con todo su equipo... ...el Almirante Sobrino... ...uno de ellos, el más destacado ha sido... ...pues la presencia de Juan Sebastián del Cano... ...con motivo de su quinto centenario... ...de sus 500 años... ...su quinto centenario de la Vuelta al Mundo... ...y que además, no solamente pudimos tener la presencia... ...de El Cano aquí en Cartagena... ...sino que hemos podido culminarlo con ese homenaje... ...y con ese nombramiento de la Terminal de Cruceros... ...como Terminal de Cruceros Juan Sebastián El Cano... ...era uno de los objetivos que nos marcamos... ...y que afortunadamente hemos conseguido... ...y luego también esa labor que ha hecho... ...de apertura de la Armada a toda la sociedad... ...yo tuve la oportunidad de conocer el funcionamiento... ...del Cobán, del Centro de Operaciones de Vigilancia Marítima... ...que es precisamente el centro... ...sobre el que se le da seguridad marítima... ...en todo el mundo... ...y está en Cartagena... ...el centro de operaciones que tiene la Armada en España... ...está en Cartagena... ...y eso a veces no se valora tanto porque no se conoce... ...y cuando te das cuenta de lo que supone efectivamente... ...la Armada, del trabajo que se realiza... ...para defender nuestros derechos... ...para que vivamos en libertad... ...para generar espacios de convivencia, de tolerancia... ...todo lo que se tiene, a veces no se le da valor porque se tiene... ...pero en otros países donde no se tiene... ...es tener un alto valor, ¿no?... ...cómo trabajan siempre a diario... ...jugándose su vida por España... ...y yo creo que todo eso hay que... ...bueno, hay que reconocerlo hoy... ...y hay que ponerlo en valor... ...sé que se va triste... ...lógicamente con el orgullo de haber hecho una gran labor... ...pero tanto él como su esposa María... ...que ha estado perfectamente integrada en la sociedad... ...en todos los actos se van tristes... ...porque son cartageneros... ...y ellos son cartageneros... ...y les encantaría poder quedarse de por vida, ¿no?... ...y de hecho, yo le he hecho alguna oferta... ...algun ofrecimiento... ...pero sabía que iba a ser que no... ...porque él tiene todavía mucho que aportar... ...desde la reserva yo estoy segura que... ...que dentro de poco tendremos grandes noticias... ...y que todo su... ...talento y su potencial y su experiencia... ...se verá aprovechada... ...sin duda por... ...por sus jefes, ¿no?... ...directos... ...y decirle que le vamos a echar mucho de menos... ...pero que sin duda tenemos un aliado para... ...para todo lo que nos queda por vivir... ...en aquel lugar en el que esté... ...la próxima semana seguro que recibiré una llamada... ...y me diera alcaldesa... ...voy a estar en tal sitio... ...y cuenta con mi colaboración... ...así que así seguirá siendo. Todo tiene un principio y un fin... ...y me toca pues finalizar el periodo aquí en Cartagena... ...de ambientación marítima... ...y con cierta, no... ...me diría si diría que no tengo... ...que no me da pena, no me da mucha pena... ...pero son cosas que la Armada... ...las tiene seis establecidas... ...y bueno, pues he venido a despedirme oficialmente... ...de la alcaldesa... ...con la cual hemos mantenido una relación... ...magnífica con la alcaldesa... ...y con el resto de instituciones de la ciudad... ...a agradecer el apoyo que siempre viene a la Armada... ...y que como antes hablábamos... ...que a veces, o siempre que puede... ...nos haga caso nuestras solitudes y peticiones... ...el último hábito ha sido... ...la terminal del Cano... ...y el monumento que hemos elegido... ...con el acuerdo y con el apoyo... ...de la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento... ...y nos somos muy orgullosos de hacer cosas... ...de dejar cosas para el futuro... ...y que la ciudad siga progresando... ...y no se quede parada... ...seguimos avanzando en todos los sentidos... ...la Armada, el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria... ...y seguir haciendo Cartagena una gran ciudad... ...diría que a esos dos años hay que recuperarlos... ...pero no me han dejado que sea así, ¿no?... ...me han dicho que lo que cuenta es igual... ...pero efectivamente se han tenido un poco encerrados... ...la actividad de la Armada ha sido siendo prácticamente la misma... ...pero no acudir que el contacto social... ...el contacto institucional ha sido menor... ...por culpa de esa época... ...pero aún así hemos hecho cosas... ...yo creo que la... ...foración marítima a subir también... ...el mando operativo marítimo ha crecido... ...y estamos en una... ...quizá en la mejor época de la foración marítima... ...y estamos en un momento digamos... ...importante de impulso... ...de hacer operaciones en la mar... ...y estamos muy... ...yo estoy francamente satisfecho... ...y así os lo dije a mi gente... ...cuando me despedí de ellos al taller... ...efectivamente el COAM... ...lo hemos puesto en marcha... ...cuando llegué yo creí que me va a dar tiempo... ...de haberlo finalizado... ...pero por poquito no lo veo finalizado... ...eso lo dejo al siguiente a mi relevo... ...que va a ser bueno también... ...el integrar señales... ...el ver todo de la forma más integrada... ...el tratamiento de datos... ...ya digo está a punto de finalizarse... ...y considero que va a ser también un buen avance... ...el sabor es magnífico... ...ya tengo dos hijos cartageneros... ...es mi segunda época aquí... ...mi hija blanca y mi hijo Juan son cartageneros... ...o sea que la habéis visto muy cambiada... ...muy bonita... ...y con un recuerdo magnífico... ...mi mujer y yo nos vamos... ...como se dice siempre... ...en los sitios pues llorando de pena de irnos... ...pero volveremos... ...y seguiremos pulsando Cartagena... ...y viendo cómo crece y cómo mejora. ¡Gracias! 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 ...